La creencia popular señala que el primer viernes del mes de marzo es propicio para hacer trabajos de brujería y que uno de los lugares preferidos para estas prácticas son los panteones, que son usados para hechizos de todo tipo. Un claro ejemplo de esto sucede en el Panteón Nuevo y Viejo de la colonia Francisco Villa de esta ciudad. En estos camposantos, los trabajadores de la dirección de panteones han encontrado fotografías, imágenes de la Santa Muerte, pañuelos, muñecos y hasta órganos internos humanos en frascos de plástico. A dos días que se celebra el primer viernes del mes de marzo, en el Panteón Nuevo fue encontrado en una tumba abandonada y abierta un frasco que presuntamente contiene un órgano interno humano y en uno de sus costados una etiqueta con el nombre de una persona del sexo masculino. El frasco con su contenido no fue abierto por las personas que lo sacaron de una bóveda, por el temor de liberar energías malignas y fue depositado en una bolsa negra para basura, para su incineración o destrucción. Tanto empleados como personas que se dedican a limpiar las tumbas señalan que esto es común y que aparecen en todo el año, pero que es más frecuente en estas fechas y día de muertos. Estas prácticas no se pueden detectar porque las personas entran con toda libertad a los panteones y que escondidos entre las flores llevan todos estos objetos que son dejados en tumbas, en particular o al azar. Desde el municipio de Las Chihuapas al sur del estado de Veracruz, informó para Foro Coaxa, Juan Manuel Jiménez García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!